Llorarán como yo lloré ¿Quién te dijo que soy casado? ¿Quién te dijo que tengo dueña? No soy casado, no tengo dueña Soy solterito para cualquier hijita ¿Quién pregunta por mi nombre? ¿Quién pregunta por mi apellido? Seguramente la cilindrina Aquí estoy para responderle ¡Canta, canta, canta, con este blanco! ¡Gandineros, vecinos! ¡Den el pueblo de Sinten, Sivas, canta! ¿Quién te dijo que soy casado? ¿Quién te dijo que tengo dueña? No soy casado, no tengo dueña Soy solterito para cualquier hijita ¿Quién pregunta por mi nombre? ¿Quién pregunta por mi apellido? Seguramente la cilindrina Aquí estoy para responderle ¡Ara! Pregunta nomás, chodita Pregunta, mi amor Yo soy jardinero Jardin enamorador Pregunta nomás, chodita Pregunta, mi amor Yo soy anchajino Anchajin enamorador ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, baila! ¡Dulce corazón de ese gente! ¡Antonio, Raúl, Patricio, los hermanos Luisa! ¡Vamos, baila! ¡Anda y mayo! ¡Vale a su linda! ¡Vaya cancha toda la vida! ¡Pásame la cajita, pues! ¡Gardinero, antallino! ¡Vaya cancha toda la vida! ¡Vaya cancha toda la vida! Gracias.